El día de hoy, viernes, nos encontramos dentro de la casa en la intimidad de Lisbeth Áñez, la señora mejor conocida como Mamaliz, con su abogada del foro penal venezolano, Janet Prieto, y su hijo, quienes nos van a contar un poco sobre la situación de su reclusión dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN. Janet, cuéntanos un poco por la parte legal, cómo fue esta reclusión de la señora Lisbeth Áñez ante las personas quienes nos están viendo. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, gracias por el espacio. Como todos sabemos, Lisbeth Áñez fue detenida el 11 de mayo del presente año. Estuvo 118 días arbitrariamente detenida en la sede del helicoide. Lisbeth, como sabemos, fue detenida en el aeropuerto de Maiketía, ya incluso habiendo hecho todo el proceso de inmigración. Se dirigía a un viaje por cuestiones de salud en la ciudad de Miami, Florida, cuando se le presentan funcionarios vestidos de civil, indicándole que tenían una orden de captura en su contra. Lo cual es una detención arbitraria, a pesar de que ellos llevan una orden de captura, porque a Lisbeth nunca se le informó sobre los hechos que se estaban investigando en su contra, cuando esta orden, inclusive, tenía días previos solicitada al Tribunal Cuarto Militar. Lisbeth, a pesar de ser una civil, como te lo comenté la vez pasada en la entrevista, fue presentada ante tribunales militares por delitos muy graves para un civil, como lo es la traición a la patria o la rebelión militar, que requiere de una situación legal muy particular. Tiene que haber un estado de guerra decretado, tiene que haber un alzamiento en armas. Nada de eso, hasta la presente fecha, ha podido el Ministerio Público demostrar, ni siquiera para generar una duda. Lisbeth fue detenida por el DGCIN y llevada a la sede del helicoide. Afortunadamente, hoy podemos medianamente decir que Lisbeth está en libertad, porque es una libertad condicionada, es una libertad que nosotros, su defensa del foro penal, el doctor Alfredo Romero y el doctor Medina Roa, hemos sistemáticamente presentado elementos que les culpan en todo momento y demostrando que ciertamente no estamos ante la presencia de ningún delito militar. Lo que solicitamos desde el primer día de la audiencia, el 11 de mayo, era la declinatoria de la competencia a un tribunal natural y competente. Como bien sabemos, Lisbeth es una ciudadana civil y lo legal y fundamental es que ella sea juzgada por sus tribunales naturales, que son los tribunales ordinarios. Tuvo que pasar 118 días para que el tribunal, después de 118 días, decrete una declinatoria de competencia donde remite el caso de Lisbeth Áñez y de otros detenidos a su jurisdicción natural, que es la jurisdicción ordinaria. Con una medida cautelar sustitutiva, que en principio no se debió precalificar ningún tipo de delito, porque si yo como juez digo no soy competente para conocer una causa, porque no son delitos militares, tampoco soy competente para conocer e ir al fondo y para precalificar. Se precalificaron unos delitos de agabellamiento e instigación pública, que son delitos que tienen una entidad no mayor a 6 años y por tanto legalmente debe pasar con una cautelar. Lo principal es que ella debió pasar con una cautelar porque hay una presunción de inocencia que debe prevalecer en todo estado de grado de proceso, que es que ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el estado procesal de la causa? Va a pasar a un tribunal ordinario, va a ser distribuido y el juez que le competa es el que va a decidir si realmente hay un procedimiento, si realmente existe la comisión de algún tipo de delito y, bueno, mientras tanto la garantía principal es que todo ciudadano vaya a un proceso en libertad. Entonces, bajo esa garantía y bajo esa presunción de inocencia, ella está en libertad, pero es una libertad condicionada, puesto que Lisbeth tiene prohibición de declarar a medios públicos sobre su caso, prohibición de uso de redes. Tiene una presentación periódica cada ocho días en la sede del tribunal. Mientras no se decline la competencia, se presentará en el tribunal militar hasta que llegue su legajo a la sala que le vaya a corresponder conocer. Y existía una prohibición de salida del país junto con la orden de captura, lo cual me tocará revisar porque en principio no está dentro de las medidas, pero todo fue muy rápido, el procedimiento de su liberación, que debió salir de la puerta del tribunal y no llevarla a la sede del helicoide nuevamente. Bueno, afortunadamente hoy tenemos a Lisbeth en su casa, con sus hijos, con su familia, en el calor del hogar, con una libertad condicionada, pero en su casa. Y bueno, esperamos que podamos hacer las solicitudes de las revisiones médicas que le corresponden, porque por supuesto siempre hay un deterioro de la salud dentro de una cárcel, cuando tú no sales al sol, cuando ella tiene un problema de columna bastante importante, tiene una condición previa de hepatitis C. Bueno, haremos las solicitudes y los permisos para que entonces la pueda, o sea, para poder extender esa presentación de ocho días, ir poco a poco a una presentación mucho más lejana, y bueno, pedir después en su oportunidad el decaimiento de las medidas. Ahora, doctora, nos encontramos dentro de la casa de la señora Lisbeth Áñez, mejor conocida como Mamalís, y nos acaba de indicar que una de esas medidas cautelares es la prohibición de declarar a los medios nacionales, internacionales, presentarse cada ocho días en tribunales militares. Ella se encuentra aquí, a los amigos de BPI TV Venezolanos por la información, ella no puede declarar a los medios, aunque estamos conversando con su abogada, que nos está dictando la parte legal, y ahora vamos a conversar con su hijo. Nos vas a contar, ¿qué has conversado con tu madre luego de estos 118 días que ella vivió en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional? ¿Cómo se sintió? ¿Comía bien? ¿La llegan a torturar? Cuéntanos un poco de esa intimidad, ya que estamos aquí en su casa. Sí, claro, gracias por la invitación ante todo, por este tiempo. Yo conocí muy bien desde hace unos meses la situación de mi mamá, porque yo la visitaba semanalmente, y en esa visita ella me contaba lo que vivía, la gente con la que compartía, cómo era el trato hacia ella, cómo era la comida. Entonces, realmente cuando llegó a casa, no fue mucha novedad ese tema, sino más bien esas emociones post-traumáticas, por así decirlo, luego de la salida, cómo se siente esta realidad nueva, porque obviamente sale como una persona distinta, ¿no? Entonces, ante todo, estaba muy emocionada, había muchos sentimientos encontrados, porque aunque ella estuviera libre, medianamente, seguía sintiendo desesperación, tristeza por esa gente que sigue detenida, que sigue tras las redes, incluso personas que ella llegó a conocer en estos casi cuatro meses que estuvo detenida, porque en tanto tiempo es inevitable hacer amistades, hacer relaciones con otras personas en tu misma situación, ¿sí? Entonces, es complicado, porque por una parte está la felicidad de estar en casa con tus hijos, pero por otra parte, dejar todo eso atrás, esa gente abandonada, entre comillas, por así decirlo, le costó mucho. Le ha costado mucho y estos días van a ser una transición muy dura, porque es un golpe con la nueva realidad que le ha tocado. Ahora, Luis, ya ella se encuentra aquí en su casa. ¿Qué te comentó ella? ¿Qué hacía en su día a día? Fueron 118 días que estuvo presa. Claro, los primeros días era muy difícil porque ella estuvo 24 días sin comunicarse con su familia ni con sus abogados. Estuvo aislada prácticamente. Entonces, ella pasó unos dos, tres días en la celda común de las femeninas que me dijo que era horrible, que era espantoso el ambiente, la sensación, se sentía muy terrible estando ahí. Sin embargo, luego ella es trasladada a una oficina del SEBIN, una zona separada de los presos comunes, donde estuvo aquí con otra señora casi tres semanas sin poder hacer nada. No podía escribir, no podía leer, porque no tenía acceso a nosotros. Nosotros no pudimos verla, no pudimos llevar a lo que le hacía falta. Sin embargo, el 4 de junio, cuando pude entrar por primera vez, yo le llevé libros, le llevé cuadernos, le llevé mandalas para que dibujara. Y así, poco a poco, ya fue encontrando dentro de esto un pasatiempo. Incluso estando ahí, le dedicó tiempo a la cocina, aprendió a coser. Y bueno, se encontró mucho consigo misma de nuevo. Tuvo un crecimiento espiritual muy grande desde el punto de vista religioso, porque ella de toda la vida ha sido una persona creyente, siempre me nombra a Dios, ha estado muy presente en la casa, en la familia. Sin embargo, estando aquí empezó a leer mucho, incluso la Biblia la leía. Ella tomaba la Biblia y la abría en una página cualquiera, se ponía a leerlo, no tanto por la parte religiosa, sino por la historia como tal que relata la Biblia. Para ella esto fue muy nutritivo, porque la hizo crecer muchísimo, muchísimo. Ahora, nombraste una palabra muy importante, nutritivo en la parte de la lectura, y nos indicaste que llevaste muchos libros. Y tienes unos detalles que ella, dentro de su celda, compartía con la otra señora, ella hacía este tipo de lectura. ¿Nos puedes mostrar un poco sobre lo que ella tenía? Y cuéntanos un poco, ¿qué historia tiene cada uno de estos libros para ella? ¿O tienen algún escrito? Claro, sí. Muchas personas de fuera de la cárcel le mandaban a ella este tipo de libros. Mi tía que está fuera del país, gente con la que ella colaboraba cuando sus familiares estuvieron presos. Y en muchas hay dedicatorias escritas. Aquí, El poder de la mujer que ora. O sea, aquí tenemos La mujer conforme al corazón de Dios. Libros más que todo que dan hacia esa temática, la temática de Dios. Aquí tenemos entonces Alas para Vivir. Aquí un libro que ella incluso me dio, Mil soles espléndidos, que ella me comentaba más o menos de qué trataba. Y dije, guau, qué interesante. Me lo dio a mí, yo lo leí, me gustó muchísimo. La Biblia, bueno, aquí cosas que ella escribía, dibujaba sus mandalas. Entonces, muéstranos un poco a la cámara, ¿qué es lo que hacía Mamaliz dentro de esta presión? Sí, le gustaba mucho dibujar estas mandalas que le mandaban para entretenerse, porque también es muy relajante para uno. Todo eso lo hacía ella con colores y... Con colores que le mandaban personas. Yo también le busqué aquí con marcadores, colores, incluso muchos colocaban algunos mensajes de inspiración, ¿no? Y también tenía como un diario, porque son experiencias que uno nunca va a repetir. Entonces, ella quería documentar todo esto. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuaderno donde ella cada día iba escribiendo lo más emblemático. Como un tipo de diario. Como un diario personal, básicamente, donde ella cada día iba escribiendo alguna vivencia que la haya marcado, algo inolvidable realmente. ¿Has tenido la oportunidad de leer esto? Sí, claro. Ella ha tenido muchos cuadernitos, porque 118 días no alcanzó un cuaderno. Entonces, cuando se le acababa uno, ella me lo daba, me lo traía a la casa, y yo con mucho detalle me sentaba a leerlo. Y era increíble cómo todo se recreaba dentro de la mente de uno. Porque conociéndola tan bien, lo veía como si fuera una película. Dentro de mi mente todo se reproduciendo poco a poco. Y yo sentía que estaba viendo cada cosa que ella relataba. Era increíble. ¿Qué es lo que más te quedó de esa lectura, de lo que escribía tu mamá, un día en específico? ¡Wow! Me gustó este escrito que hizo. ¡Wow! Me marcó mucho los primeros días que estuvo presa, porque fue ver la otra cara de la moneda, ¿no? Yo estaba afuera del helicóptero intentando entrar, haciendo mi cola, siendo negada mi visita, cuando ella adentro se preguntaba por qué la gente no me viene a ver, qué está pasando con mis hijos, por qué no vienen. No entiendo esa desesperación, esa frustración, porque obviamente ella no tiene contacto con nadie ahí. Ella no puede imaginarse qué está pasando afuera, si estoy yo ahí o no, si estoy intentando entrar. Entonces fue ver esa otra realidad, ¿no? Estando yo ahí tan cerca, pero a la vez tan lejos, me marcó muchísimo realmente. Ver cómo la frustración lo lleva a uno a ese punto. Incluso el día que yo la logré ver, ella estaba tan mentalizada que no iba a ir, que ni siquiera voltó cuando toqué la puerta. A mí eso me marcó mucho, porque así tanto había sido esa tortura psicológica que la habían implantado, que ya ni siquiera, ya estaba resignada prácticamente con el tema de la visita. Ahora, ¿cómo se portaron los funcionarios con tu mamá dentro del SEBIN? ¿Ella comía bien relativamente? Bueno, la comida es un tema complicado porque no estaba garantizada nunca las tres veces al día. Incluso ella tenía al principio un cronograma día a día, donde marcaba con una X, qué comida le traían y qué no. Ella me la mostró en una ocasión, y día como día es que no tienen ninguna X, día es que tenían solo una, día es que tenían dos. Entonces yo, junto con mi familia, mis amigos, contactos, tuve que abastecer para poder llevarla a ella y que se cocinara por su cuenta, porque si no fuera por eso, sabrá Dios cómo estaría herida en este estado. Sin embargo, los funcionarios del SEBIN, porque ella fue atinada por la DGC, los funcionarios del SEBIN fueron muy respetuosos con ella dentro de todo, porque no conocían bien su causa, no conocían su expediente, sino más bien la conocían como mamaliz, de esa labor humanitaria que ella hizo por dos años y medio. Entonces, hay cosas que siempre están presentes, no porque sea ella, sino porque pasa con todos los presos, por lo menos ese tema de la tortura cuando no hay visita, cuando no hay una salida al sol para poder caminar. Incluso ella estaba en un espacio muy cerrado y con su condición de los dolores lumbares, ella hacía falta caminar, ejercitarse y no podía. Ella solo podía pararse de la cama, ir de ahí al baño y volver. ¿Ella tuvo alguna complicación médica en estos 118 días? Sí, estando ahí tuvo un cólico nefrítico. Hace aproximadamente un mes fue atendida como a las 3 horas que ella lo solicitó, sin embargo no tuvo una evolución negativa, sino que se sorprendió muy rápido, gracias a Dios. Pero iban pasando los días, iban pasando los meses y llega el día 118. ¿Te esperabas esta liberación de tu mamá? No, te confieso que no me lo esperaba porque llevan cuatro diferimientos de su audiencia y ese día, esa quinta audiencia fue el día que estaba con menos esperanzas. Fui como por ir realmente y estando ahí incluso pensé en volver a Caracas porque el tribunal es en Macuto. Pensé volver porque juega mucho con las emociones de uno, con la esperanza de uno. Y pasaban las horas y yo veía que no había movimiento, que no llegaba. Yo decía, no, otra vez van a volver con lo mismo. Yo no me lo esperaba hasta que me enteré finalmente que el traslado se estaba dando y la emoción fue increíble porque ella nunca había sido trasladada. Y dije, esto es una lucecita dentro de esta oscuridad. Y me quedé esperando con los otros familiares fuera del tribunal. Fue una emoción muy grande cuando a mitad de la audiencia, preliminar de ella junto con otros detenidos, empezamos a escuchar aplausos del piso de arriba del tribunal y todo el mundo empezó a llorar, la gente se abrazaba. Yo no entendía qué estaba pasando porque yo estaba medio aislado, estaba en mi mundo y no sabía cómo me iba a enterar de la libertad. Y fue así y fue, fue, wow. Te llegó tu abogada y fue la que te da ese llamado. Llegó y cuando ella me lo dice, la abracé, me puse a llorar porque no aguanté la emoción. Los dos lloramos, cómo no. Fue, wow. Llegó el momento que más he esperado en mi vida. ¿Qué hora fue que le dieron la boleta de descarcelación? Ella, este, como a las 6 de la tarde. Ella entró a las 5 al tribunal, como a las 5 de 40 fue que me, oí esta bulla del piso de arriba y como a las 6 es que Janet salió para darme la noticia. Ahora, nos vamos de este lado nuevamente. Con su abogada, ya tenían esta boleta de liberación. ¿A qué hora la liberan y cómo fue esa emoción luego de que ya sale el SEBIN? Esa audiencia fue una audiencia muy particular, legalmente extraña, porque fue un día de mucha espera donde se decía que venía el traslado, pero por otro lado nosotros averiguábamos dentro del SEBIN no había traslado. Dos días antes se me informó que la boleta no había llegado de Plaza Venezuela al helicoide. Nos dicen que nos vayamos a almorzar, que regresemos, que la audiencia es a las 2. A las 2 de la tarde el tribunal me informa que van a hacer la audiencia sin Lisbeth, a lo cual, por supuesto, me opuse categóricamente porque ninguna audiencia puede ser realizada sin la presencia de la persona imputada en este caso, porque Lisbeth se presentó una acusación, pero nunca había una decisión sobre esa acusación, que era la audiencia que se iba a dar. Y la única forma de separar una causa es que los abogados solicitemos la separación de la causa por los innumerables diferimientos. Y en mi caso yo no había solicitado la separación ni los otros abogados tampoco. Entonces le dije con todo respeto, Ciudadanos OE, yo no estoy de acuerdo, porque la única forma es que ella se declare contumaz, y ella no era una persona contumaz, una persona rebelde que se niegue a ir a su proceso. Aquí la única contumacia era de parte del SEBIN, porque no la trasladaban. Íbamos a un quinto diferimiento. Y cuando se va a hacer la audiencia, que va a arrancar sin ella, pero yo tenía otro representado, que es Emanuel Antunes, que está con una cautelar sustitutiva, o sorpresa, que yo coloco mi Twitter informándole a la gente que va a arrancar la audiencia sin él, me informan que venía subiendo el traslado, que si decidíamos esperar, le dije, por supuesto, vamos a esperar la audiencia con el ISBEC, que es lo que corresponde. Una vez que arranca la audiencia, que entra en sala la ciudadana juez, no hubo una audiencia como tal, porque no hubo una exposición de las partes, no hubo una exposición de los abogados. La juez habló de un punto previo, donde ella acordó la declaratoria de la competencia a los tribunales ordinarias, más su decisión fue dejar a Lisbeth privada y a otros tres muchachos, lo cual no correspondía, porque si tú estás diciendo que no eres competente, ¿cómo es que tú vas a conocer a fondo? Le vas a cambiar los delitos y de paso, entonces los vas a dejar privados. Bueno, por supuesto, yo me opuse a firmar ese acta, porque no avalaba, para mí era nulo lo que se estaba haciendo, y dije, bueno, me voy a mi instancia ordinaria a tratar de argumentar legalmente y a escuchar, a esperar justicia. Hubo un cambio de decisión en cuestión de 15 minutos aproximadamente, y se nos notificó que le iban a dar la cautelar a todos los detenidos, incluidos Lisbeth. Pero Lisbeth, a diferencia de los que vienen de Ramo Verde, que salieron de la puerta del tribunal, Lisbeth me tocó irme a mí y a Luis Fernando, detrás de las dos comisiones del SEBIN, a esperar que Lisbeth la secaran de la puerta del helicoide. Con muchísima duda, con muchísima expectativa, por eso su defensa no quería publicar nada, incluso en las redes, a pesar de que la gente empezaba a preguntar que qué pasaba, que si habían liberado a Lisbeth. Porque todos sabemos que hay personas en el helicoide, con más de un año, con boletas de descarcelación, el caso de los polichacados, que son 14, el caso de John Goycochea, que tienen más de un año, con una boleta de descarcelación y siguen privados de libertad. Ese era mi gran temor, de que Lisbeth me la regresara en el helicoide y que se comenzara esta pesadilla. Afortunadamente, le doy gracias a Dios que Lisbeth hoy la tenemos en su casa, con una libertad media, pero en su casa con su familia. Ahora, para finalizar, nos vas a decir qué se siente tener ahora tu mamá en la casa y qué viene ahora. Tu mamá seguirá en la lucha, a pesar de que no puede declarar los medios, a pesar de que tiene unas medidas cautelares que ni siquiera puede salir del país. Sí, tenerla aquí es indescriptible porque yo buscaba compararlo con algo que alguna vez haya sentido en mi vida y no encontré ninguna emoción similar. Porque es algo que primero uno nunca espera vivir, pasar por toda esta experiencia. Y es una espera por la que nunca nadie debería pasar, tampoco. Entonces, tenerla aquí es tranquilidad, es amor, es calma, paz mental finalmente, poder descansar, despertarte y pedirle la bendición. Son muchas cosas que uno perdió con el tiempo y cuando ella vuelve, todo eso habla de su lugar como si no hubiera pasado nada. Obviamente hay un crecimiento gigante tras todo esto para todos, para los abogados, para mí, para mi familia, para ella. Pero es lo máximo tenerla aquí, de verdad. Ahora que ella está libre, no puede dar declaraciones, como bien decía Janet, pero ella encontrará la manera de seguir ayudando. Quizás ella no puede dar el helicoide a llevar las cosas a las personas, pero puede contactar a los familiares, mandarlas con otra persona. Ella va a encontrar la manera. Yo sé que sí porque ella no va a quedarse tranquila. Ella va a querer cuanto antes volver a salir de la calle a seguir trabajando como antes. Bueno, fieles amigos que nos están viendo a través de las pantallas de BPI TV Venezolanos por la Información. Estamos dentro de la casa de la señora Lisbeth Áñez, mejor conocida como Mamaliz, con su abogada del Foro Penal Venezolano y su hijo, Luis Fernando, quienes contaron un poco sobre su historia y lo que ella ha vivido dentro del SEBIN. Desde Caracas, Venezuela. Se despide para BPI TV Venezolanos por la Información, Luis Gonzalo Pérez.